Aún no de finalizar, y honestamente, tengo algo de dudas sobre las alas. Aún no de finalizar, y honestamente, tengo algo de dudas sobre las alas. Esta figura es la penúltima de la línea, llegó hace dos semanas a México, gracias a los distribuidores oficiales Animéxico. En Japón ya había salido en el 2017, entonces esta figura es la penúltima de la línea, ya solamente esperando a Doku de Libra. Como pueden observar, el detalle del empaque es similar a todo lo que ya hemos visto en la misma línea, que sería la parte superior, lo que sería la forma de objeto con la forma caballero, los logotipos en la parte de abajo. Este tiene el sticker de que van a venir las últimas cuatro láminas que hacían falta. En la parte posterior tendremos lo que sería Afrodita en un ataque, en su forma caballero, forma objeto, los rostros que vienen incluidos. En la parte superior podemos observar que es de la línea Mirclox y Ex, los logotipos de cada signo, este viene bien. En la parte inferior, en la parte inferior, lo que sería toda la numeralia, el sticker de importación, en un lado la forma objeto y en el otro lado la forma caballero. Vamos a proceder con abrirla. Vamos a ver. Honestamente, tengo algo de dudas de cómo se verán las alas, ya que es el acabado, ya que han cambiado desde Saga, que es más glossy, y sobre todo porque ya sé que así es como vendrán las armas de Libra. Entonces, quiero, no sé qué impresión me va a llevar, esperemos que sea buena. Vamos a ver. Listo. Listo. Eso es. Uy, salte. Ahí está. Adiós, empaques. Este es lo que va a traer en su interior. El primer blister va a traer lo que sería la forma caballero, casi toda la armadura, todas las piezas de metal, a excepción del casco. Como pueden observar. Aquí tengo, pueden observar aquí a ver si se nota. Lo acabo de ver. Tengo un error aquí. Pero bueno, ya es la penúltima. Bandai, ya, ¿qué más quieres de mí, no? Si pueden ver aquí, trae este error del puntito. Esto, que es una despintada de fábrica. Últimamente es una ruleta rusa. También así vino una de la figura de Doco. Si pueden ver también aquí trae. Si la inspeccionamos con mucho cuidado. A ver si se llega a ver. Ahí trae otro puntito. Estos puntos es que no está bien pintado y se le cae. Se le cae con todo y el cromado. Entonces esto para reparar es bastante complicado. Tendrías que hacer toda la pieza. Pero bueno, ya, ¿qué les digo? Ya está de más a veces decir, pero... Creo que ha bajado algo. Ya no es seguro el nivel que no vengan estos detalles. Ya sea licenciado o no licenciado. Ya sea pirata o parte de Bandai. Estas son las alas. ¿Qué les puedo decir? Viene igual, viene un puntito aquí negro. Honestamente, no es mi hit. Quisiera suponer que es... Alguna evolución del color más naranjoso. Que tiene la armadura original. Y que por eso no la pintaron de este color. O sea, sí tiene brillo. Brillo, pero está opaco. Está apagado. Si pueden observar la diferencia entre... Lo que es una pieza de plástico con brillo. Y esta que es más mate. Creo que ahí sí. Le falló Bandai completamente. La otra es toda la base. Está enorme. Nomás la base es... Todo el blister. De esta forma objeto va a estar interesante. También tenemos lo que sería el instructivo. Con su ficha de armado. Que se coloca en el libro que viene... En el Leo Soul of Gold Primera Edición. Que traía los efectos y un libro. Aquí viene cómo se separará. Atrás vendría lo que es el manual. Las láminas rígidas. Que son de... Pisces, Libra, Scorpio y Géminis. Que son los últimos cuatro en salir. Esta es como su forma de armado. Y viene aquí lo que sería Pisces. Y ahora empezaremos al armado de la figura. ¡Gracias! 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 tenganle cuidado a lo que sería esta pieza la de siempre que es el enganche de aquí yo recomiendo quitar esta y esta pieza o sea toda la parte de enfrente y ya colocar el gancho para que ensamble todo bien no se esté cayendo también estas piezas son movibles o sea se caen, se quitan entonces si de puro así los van quitando pues también es posible que como yo le sufran un poco aquí pueden ver que el cabello de la parte de atrás perfectamente cubre este sentido el terminado de las alas como pueden observar es un acabado mate o semi mate muy glossy, muy apagado el brillo no tiene, tiene muy poco pero lo que hace es justamente si pueden observar es otro estilo no es como este pueden aquí observar la diferencia inclusive si pueden ver ahí se ve mi reflejo acá se distorsiona por lo mismo por lo glossy que es esa es la diferencia entre el pentado brillante y el semi mate que le están colocando últimamente también aquí se puede observar si pueden ver esto es plástico esto es plástico así es como estaba presentado en los prototipos que iba a tener como este acabado aquí yo sigo pensando que es algo intencional por el tono pero la verdad siendo Bandai quien sabe capaz que es nada más para ahorrar tenganle también mucho cuidado a la hora de la figura posar si fijan cuando encuentran la estabilidad se hace yo lo que hice y pueden también me voy a ver en el video es justamente ponerlo de lado y si ven se van a estar yendo entonces lo que hay que hacerle mucho es empujar lo que es la parte del pecho para adelante que las piernas queden rectas y así ya se estabiliza ahora comparándolo con su versión EX normal o sea la versión clásica de las armaduras aquí podemos ver a Afrodita déjenme colocarlo bien porque como lo tengo en base diferencias que podemos observar lo que les comentaba yo si ven la armadura de Pisces siempre ha tenido estos resaltes en tonos naranjas además del dorado entonces no sé si es la intención de que las alas sean muy al estilo este naranja no sé yo espero que sea alguna pero pues como nunca vamos a tener una respuesta oficial no lo sabría decir otra diferencia es que por ejemplo este que está aquí como estas aletitas son de metal aquí aquí como les comentaba son de plástico otra cosa que tiene diferente es que este el Sol of Gold solamente trae la rosa roja supongo que van a decir porque como solamente se vio ese ataque en el anime no necesitarían colocarle las otras flores o lo más probable es que quieran que justamente compremos el restock de Afrodita o que tengamos el de Afrodita para poderlo cambiar como pueden observar este es del MidCloud EX se pueden cambiar fácil y sencillamente tampoco trae el rostro de Afrodita con la con la flor en la boca como esta aquí está como pueden ver esta pertenece al EX normal lo que si tiene o casi todos tienen es que al tener varios puedes tú hacer o complementar con tu otra figura cosa que pues no sé si debería ser o no pero tú puedes complementarla con la que ya tengas ya tú lo puedes poner ¿no? aquí está miren y así ya tienen todavía más con más accesorios por llamarlos así a la Afrodita con su rostro con una flor con la flor blanca ya lo pueden ir combinando como ustedes quieran otra particularidad también es que el casco se abre y se coloca tienes que colocarlo junto con el cabello que trae aquí es un enganche bastante coquetón tiene que quedar así como muy perfecto queda lo ensamblas en el en el cabello y ya para que quede justamente colocado ¿no? es una maña para toda honestidad la verdad la figura me vino con no digo muchos detalles pero si vine a con detalles cosa que no sé honestamente ya a estas alturas del partido ya solo espero que no sigan con esa calidad en Poseidón y las marinas porque si es otra línea y preferiría que fueran como los anteriores que si bien tenían sus detalles a veces no eran tan notorios o no era digamosle así no tenían ese nivel de detalles entonces yo esperaría que fuera así ¿qué es lo que me refiero? aquí hay varios puntitos que me aparecieron de mal pintados puntos también por ejemplo en el casco en la parte de atrás sí yo sé que luego pudiera ser que somos muy fijados pero pues bueno no pagamos muy poco para esto ven aquí está mal pintado también no sé uno esperaría una calidad de este tipo de figuras que han ido en decremento honestamente yo ya no sé qué esperar de doco ya yo esperaría ya tenerlo pues bueno el brillo de este no es totalmente de mi agrado no se ve mal se ve muy aperlado pero es posible que estamos muy acostumbrados a los demás solo gold que sí tenían las alas brillantes ¿no? y bueno ahora veremos la parte de la forma objeto que es como yo las pongo en mi colección y les diré los pormenores muy bien para finalizar tenemos la versión objeto que para ser honestos me llevó mucho tiempo o sea mucho más que cualquier otra solo gold me ha llevado prácticamente una hora y media en armarlo la verdad sí les recomiendo mil veces hacerle caso al manual porque inclusive con el manual es bastante complejo lo primero que hay que tener cuidado y eso lo vi en todas partes y de hecho un lector ahí llamado Héctor nos comentaba mucho que le íbamos a batallar con las alas y creo que se quedó corto o sea la verdad hay un punto en donde es muy desesperante hay que tenerle mucha paciencia pero cuando digo mucha es exageradamente la pieza que se arma aquí se puede medio ver que es esta piecita que está aquí esta pieza esta tienes tú que separar las cuatro alas porque esta pieza queda sin nada se ven ahí inclusive se ven los huecos ahí este a la hora de arrancarlas o de quitarle las alas es todo un cohete tenganle mucha paciencia yo inclusive desarmé parte del de lo que tenía tuve que hacerme con un esto es uno para preparar computadoras hice palanca para que se me fuera quitando porque le tenía mucho miedo a que arrancarla la destrozara de hecho tenía totalmente ese miedo cuando lo empecé a hacer salió completo pero si tenganle herramientas más especializadas o algo como les digo mucha paciencia para hacerlo porque la verdad le van a batallar algo en eso otra pieza que se me hizo así como compleja de armar así como lo ven la hora de ensamblar todo es también todo un cohete es todo un brete yo creo que por eso luego estas es complicado hacer como ponerla en forma caballero luego forma objeto y luego otra vez forma caballero es como muy complejo porque armarla es como todo a mí me fue todo como si fuera un un premio dije ay la acabé este sugerencia yo empezaría de aquí o sea el cuerpo es uno solo lo van empezando así y al final monten todo este también es especial hay que montarlo antes ay dios si se pueden si se fijaron aquí por suerte es muy estable aunque no lo parezca o sea yo tengo la he manipulado todo este rato es muy estable tiene esta más estabilidad que otras que que tengo ahí que se me hacen hasta más frágiles que se le cae todo ahorita siguieron hasta la golpeé y no le pasó nada queda muy hermosa eso sí el efecto del pez brincando del agua es exquisito no les puedo negar que es así tiene todas las palmas o sea a la hora de que se vea esto sí se ve que es un pez sí se ve que es un pez que está saliendo del agua totalmente diferente a la versión de la forma objeto tanto del manga como del anime no digo mucho más sencilla pero no tiene este movimiento porque esta literalmente puede ser una escultura si la dejaras así en alguna parte la verías y es una escultura o sea prácticamente puedes observar como el agua está aquí como el pez está saliendo pero sí ármense de mucho valor mucha paciencia y sobre todo tenganle mucho cuidado a la hora de ejercer fuerza de que todas las piezas acuérdense que deben de embonar recuerden leer bien que tenga izquierda es izquierda derecha es derecha valga la pareciera una tontería pero luego por andar colocando una en otra pieza no ando embonando bien este aquí ya ahorita ya se me explotó un poquito pero ahorita lo arreglo este mi veredicto final esta pieza me gusta como siempre su forma de objeto habiéndola así pudiera entender un poco más que si es el aperlado que andaban buscando cosas así ya sabemos que Bandai empezó a tener este este cambio de las alas si pueden ver aquí aquí se pueden notar mucho vean este reflejo y vean este reflejo yo hubiera esperado que hubiera sido así igual pudiera ser sido con este reflejo en este tono por algo tomó esa decisión nunca no hay una postura oficial pero si la figura en forma objeto es espectacular tiene todas las de ser una armadura divina si se nota muy diferente a lo que estábamos acostumbrados es muy compleja en hacerlo creo que de todas las que he armado esta se ha llevado las palmas me he tardado bastante pero el resultado es también bastante bueno y hasta aquí terminamos esta revisión no olviden suscribirse darle su manita arriba compártanlo para que alguien más no le sufra tanto y contengan estos consejos un saludo en especial a todos los del grupo Mil Ploteros en especial a lo que es Logan Store que fue la que me ha proporcionado esta figura y casi todas las que he tenido a David Ramírez a René Martínez a Jonathan a Elliot a Carlos a Héctor a todos los que están ahí a todos los que me siguen en mi página a la página de Facebook el grupo de Arde Cosmos el de Mil Ploteros muchas gracias por su apoyo y pues no queda más que decirles Arde Cosmos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!